... Sí, con una inmensa alegría terminamos la entrega de 39 lotes a 39 familias armenias. Es realmente una emoción y lo vemos en las caras de las familias que realmente han logrado, en base a este sorteo, tener un terreno. Bueno, esto es el trabajo que venimos haciendo desde la gestión municipal y que todo este tiempo se vino haciendo toda la parte de Catastro, cómo buscar la forma para que los lotes rindan y llegue a la cantidad de familias que llegan al Maipú. 39 lotes son entregados y realmente una satisfacción muy grande. Y también agradecer a los ciudadanos de las armas que los que habían comprado los lotes desistieron de los lotes porque ya tenían lotes. Esto es muy importante porque también significa que el trabajo tiene seriedad y el respaldo y el respeto de la ciudadanía. Emilia Yuelve, Andrea Mariela Cruz, por eso es el presidente de la Universidad de La Universidad de La Universidad de La Ciudad de México. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! La verdad, como yo decía allá en el 2013, que hablé con un grupo de jóvenes que necesitaban terrenos y que los terrenos que habían las armas estaban muy caros. Y bueno, esto fue lo que se hizo desde ese momento a lograr que 39 familias tengan su sueño logrado de tener su primer puntapié, que tener el terreno. Y bueno, y ahora soñar y pensar en su techo, que esto es lo que se viene. Y como lo decía en otro medio, el tema fundamental de que el Estado sea el que ayude y facilite a los armeños en este caso a poder tener... Yo veía la cantidad de jóvenes que eran los que estaban necesitando vivienda y terreno, y también gente adulta, pero fundamentalmente los jóvenes. Esto es una señal importante para que nuestros jóvenes armeños se queden en las armas. Y bueno, muy emocionado y contento, y con todo el gabinete, con los concejales, contento realmente del apoyo de la gente de las armas. Y bueno, seguir trabajando porque la semana que viene seguramente haremos lo de Maipó.